Lourdes Que lo que cae bailando se lleve a la mesa más adelante Vamos a seguir bailando la música Dice Chopin Repárenme todo Voté al piso Voté al piso Voté al piso Se llevan los 50 dólares Voté al piso Voté al piso Vale, vale Aguanta Aguanta Espere un poquito ¿Quién va ganando? La participante 1 a la 2 La 1 Una música para la 1 La número 2 La 1 La 2 A ver Solamente Un aplauso Ok Aplausos para la número 2 Yo no quiero agua 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 Si donde está la mujer es soltera Los hombres solteros, 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 solteros Si donde está por la secuatoria, no es una bulla Vamos a ríos, ríos, ríos ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Vamos a bailar! ¡Eso es lo tradicional! ¡Eso sabe bailarnos todo el mundo! ¡Vamos a ver cómo salgan! ¡Cómo salgan a las mujeres! ¡Cómo salgan los hombres! ¡Vive la mano arriba! ¡Levanten la mano! ¡Cierra derecha! ¡Me he abandonado! ¡Todos tienen! ¡No es sheاش! ¡No es she WHO! ¡De la balanza! ¡Muy bien! ¡Levanten la mano arriba! ¡Levanten la mano! 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 ¡Venguenγ formally! ¡No estamos! ¡Vamos al campo! ¡Vamos al campo! ¡Vamos al campo! Deje, deje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cadena, cadena, cadena! ¡Cadena, cadena, cadena, cadena! ¡Cadena, cadena!